... Estamos en la Marina de Gloria, el lugar que fue elegido como sede de las competiciones a vela. Se encuentra sobre la bahía de Botafogo, al lado de la playa de Flamengo. Acá vinimos a entrevistar a Julio Alzogaray, que compite en la categoría Laser. ¿Cómo estás, Julio? Hola Cecilia, muy bien. Acá estamos en la Marina de Gloria. Felicitaciones realmente en nombre de todos los argentinos, porque es un honor tener a un atleta que nos represente... ...y que haga el trabajo y la trayectoria que tenés vos. Sí, bueno, la verdad que ya son muchos años en esta actividad, en esta clase. Como te contaba, hace 17 años que navego en la clase Laser. Y bueno, nada, la verdad que son muchos ya. Y estos van a ser mis terceros Juegos Olímpicos. En esta categoría es la más numerosa en los Juegos. ¿Cuántos compiten dentro de esta categoría? Somos 48 participantes y de 48 países. Es decir, uno por país. Claro, uno por país. Bueno, contanos un poquito cómo es tu embarcación. Así es. La embarcación es simple. Es un casco de 4 metros 20. Nada, tiene una sola vela. Es para uno solo. Y como verán, es muy simple de armarlo. Ahora lo vamos a armar. No es muy difícil armarlo como en otras categorías. 470, 49, Windsor. En 10 minutitos se arma el barco, nos ponemos los trajes y salimos a navegar. ¿Estás asegurando la vela? Sí, ahí le puse el puño de escota atrás, que agarra la botavara, que esto te permite abrir y cerrar la vela. Y después, bueno, estos son los controles que uno aplana o le da más bolsa a la vela, la pone más redonda. ¿Cuándo empezó esta relación, siendo hermano menor, de coachear al mayor, que es atleta y competidor olímpico? Sí, la verdad que puede parecer un poco raro. Pero bueno, en muchas cosas, tanto en el agua y la forma de planificar tanto los entrenamientos o las regatas en sí, pensamos de manera muy similar. Entonces, eso hace que la relación sea buena y enseguida podamos llegar a la conclusión de la estrategia a realizar en cada regata y enseguida nos entendamos con solo una seña o con una mirada, enseguida nos entendemos. Entonces, eso hace que sea fluida y de una buena manera. Nada, hay que estar tranquilo y hay que analizar mucho el campo de regata, que vamos a tener tres campos de regata dentro de la bahía de Guanabara y tres afuera. Entonces, eso significa que hay que entrenar mucho en el lugar y hay que aprender mucho el tema de las corrientes, porque cambia dos veces al día y cuando es fuerte la corriente, produce remolinos dentro de la bahía y hay que entender todo cómo funciona, aparte del viento, porque el viento varía con el tema de los morros y de los cambios de viento y todas esas cosas que hay que practicarla hasta que va saliendo. ¿Les preocupa el tema de los mosquitos, por ejemplo, el tema del zika y la contaminación? No sé si es que nos preocupa. Tenemos la precaución necesaria, andamos con un repelente siempre por las dudas en la mochila. Por ahora no hemos tenido grandes problemas, pero sí estamos atentos y precavidos. Nosotros estamos en un departamento acá en Flamengo, 10 minutos en bicicleta. Nosotros nos movemos, bicicleta es el medio más rápido. Qué bueno. Llegan a la marina en bicicleta a la mañana. Sí, venimos con el bolsito, con un poquito de ropa que nos la llevamos para secar y después volvemos. Es el medio más rápido y aparte vamos haciendo ejercicio, vamos por el paseo de la costa que está muy bonito. Hemos pasado un montón de circunstancias, los últimos 17 años que uno navega, así que estamos siempre acá, vamos a competir los Juegos del Sur, los Panamericanos, los Mundiales. En realidad es un gran compromiso y una gran responsabilidad que Julio haya confiado en mí para que lo venga a ayudar y asistir. Entonces para mí es un gran orgullo poder estar acá con él y representar a Argentina, que es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!